Una derrota de dos goles por uno ante el Deportivo Táchira, una victoria desde el punto penal ante el Cúcuta Deportivo y una derrota ante el Deportivo Lara también desde el punto penal. Fue el balance que dejó la pretemporada de la Alianza Petrolera en Cuadrangular Internacional que se desarrolló en Venezuela. Primero, darle las gracias al profe, a los profes por darme la confianza en estos tres partidos, que hiciera lo que yo supiera hacer de la mejor manera y como te dije ahora, el equipo anda bien, estamos preparados para lo que se viene y esperemos que con la ayuda de Dios este sea el año nosotros. Creo que fue un resultado muy positivo, tanto como para el equipo como en lo futbolístico, creo que nos conocimos mucho más en esta semana, hicimos un grupo bicompacto y lo demostramos dentro de la cancha. La pretemporada en el país vecino sirvió además para que las nuevas incorporaciones se vayan uniendo a la plantilla que ya viene desde el semestre anterior. Yo creo que lo primero que nos dio profe era armar familia, ¿no? Por ahí en los equipos, cuando ustedes se unen y se llegan a como él nos ha tratado de cada día enseñarnos, creo que las victorias y los triunfos van a llegar. Entonces por ahí es lo primero que estamos armando en familia. En Venezuela tuvimos mucho, unos 6, 7 días para compartir, unirnos con los nuevos, entonces bueno, gracias a Dios ese fue el balance que nos dejó esta pretemporada. Sí, creo que la confianza que me ha brindado el profe para mí ha sido fundamental. Por ahí trasladársela a los compañeros nuevos que llegaron y los compañeros que han estado. Dios quiera que el día domingo podamos empezar con pie derecho y darle una victoria como siempre le ha merecido la afición de la arranca de medio. Alianza Petrolera, antes de disputar el cuadrangular internacional en Venezuela, jugó dos partidos amistosos con el Atlético Bucaramanga, obteniendo como resultado una victoria y un empate. Llegaron al Deportivo Lara, Richard Figueroa, el Deportivo Lara.